El Centro Cultural Tijuana te invita a la ceremonia de inauguración de Norte 32 Encuentro Literario 2022, que en esta edición otorgará un reconocimiento por su destacada trayectoria como escritor al maestro Elmer Mendoza. Disfruta además de música en vivo con la banda Pan de Muerto. INAGURACIÓN Norte 32 Encuentro Literario 2022 Jueves 10 de noviembre, Sala Federico Campbell del SECUD. La entrada es libre. Gobierno de México